No estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo y soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo tenerte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y en tus besos encontraba Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor